¿Qué es la cooperación de Dinamarca? Aquí estamos 25 jóvenes, entre 20 y 30 años, aunque de cada país puede venir uno mayor de los 30 años, entonces han venido de Dinamarca, Hungría, Italia, Túnez y España. Nosotros en realidad hacemos la función de coordinación, pero quien gestiona realmente, quien hace las cosas, son los propios jóvenes participantes. Yo experimento diferentes tipos de agricultura, porque creo que es mejor mezclar, no tener una idea rígida, porque a veces depende de dónde eres lo que usas, la estrategia es más importante de la técnica. Pues la verdad que es muy enriquecedora, porque no sabía mucho sobre el tema, me interesaba siempre, y estamos aprendiendo muchísimo con todos los participantes, yo estoy aprendiendo mucho, no sabía mucho, yo no me dedico a esto, pero mucho, muchísimo, la verdad que es muy guay. Y estamos de cinco personas de cinco países, entonces es muy enriquecedora, porque estamos viendo muchos puntos de vista, y hablando con mucha gente, y estamos muy contentos. Estamos haciendo una agricultura no solo ecológica, sino estamos haciendo una agricultura que ahorra muchísima agua.